Si, en el mismo lugar ahí, detrás de la paja, por ahí andaba. Se buscan dos, eh. Se buscan dos. Un paleto, eh. Un paleto y un cura. ¿Los flasheaste o te flashearon? No, no, no. Mate al paleto. Metete, metete Marcelo, metete Marcelo. Mi chivota queda mío, boludo. ¿Está muerto acá? ¿Cómo ya está atrás tuyo, bro? Estaban lejos. Bueno, estamos muertos. Acá de este lado, abajo. ¿Te pegué a uno? Sí, estoy dando la vuelta. El otro está al fondo, ¿verdad? Te pegué a la vuelta. Le pegué, no sé si murió. Sí, se murió. Un palo, ¿verdad? Te pegué. No sé si mué. No sé si mué. No sé si mué. Ya esta, al mismo arroje Ahí va tío, ahí Esta el otro Lo hizo atrás Me ha morido, lo hizo Era una trampa a dos Vamos al primero Frente, enfrente Me hacía uno Me pegué con la granada Me pegué con la granada, Anil ¿Qué he hecho otra vez? No me veo a nadie, no me he hecho Me pegué con la granada ¡Papá! 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 Me pegué La mate A ver si tengo tiro de este lado ¿Te tiro una... No, no Tengo uno para abajo, vale El rey ¿De arriba o abajo? De arriba Maté ¿Hacia uno es lo que está en la salida? Maté 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 ¡Ven! ¡Y si no se mata! ¡Gracias, perro! ¡Ah! ¡No tengo! ¡Vamos juntos! ¡Gracias! ¿Dónde lo viste? Ahí creo, ahí atrás No en ese árbol Pero no creo Sí, 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 agarré Supuestamente están ahí abajo Pero no los veo Ay, encima se están quemando me parece Ay, encima se están quemando Viene el agente Es la plata Prendí fuego Te maté Que malo que sea, yo lo estaba quemando Quemé todo abajo Ahí vienen Están los dos de ese lado Ahí, el lado de afuera creo Sí Sí, sí, de dónde va De la casa Se mataron Sí, sí, de dónde va No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No Gracias.